Hola JuanCraftinos de Youtube aquí con un nuevo video para el canal Esta vez aquí estamos con nuestro amigo el zombie, espérenme tantito, es algo rápido Se me olvidó cerrar la puerta porque a veces de preferencia la dejo como, ¿qué les diré? abierta Así que en un segundo los veo Bueno ya, ya regresamos, fue algo rápido Y ahorita estaba de pesca porque hoy estamos en una... ¿qué les diré? Bueno, primero les voy a comentar lo que va a ser en la segunda temporada antes de iniciar el especial Lo que va a ser, lo que va a ser, se va a ocupar van a ser las... ¿cómo se dicen? Estas estructuras de armaduras, ya le vamos a decirle a Dios definitivamente ¿Cómo se llama? Al vestidor automático, a Dios Bueno, también lo pueden ocupar, hay nuevas flores Se agregaron los guardianes y los guardianes ancianos Aquí tengo mis esculturas Bueno, no tantas esculturas que digamos, pero... Este... ahora se pueden pescar salmones, peces globo Y si tienes el encantamiento de caña de pescar, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre De fortuna podrás encontrar basura, o sea, tesoros Puedes encontrar estofados O de casualidad si fuera etiquetas de nombre Ya no solo se los tienes que pedir a los aldeanos Así que... eso es lo que se va a ocupar más básicamente Se van a recuperar los caballos que están en esta temporada ahí Y un fuerte abrazo para... y un saludo para Uriel Chávez Sánchez Y Julio César Alarcón León Que el día primero de enero es su cumpleaños Así que... inicia el especial Hola JuanCraftienos de YouTube Aquí con un nuevo video para el canal Esta vez estamos en el especial Navidad Hoy estamos a... 24 estamos en Nochebuena Bueno, ahorita todavía no es de noche, pero... Ah sí, así se me ocurren los especiales De preferencia hasta los de día porque... Bueno, no sé de noche porque hay... Pues bueno, hoy como es este... Navidad Pues te van a estar poniendo música y así Yo ahorita voy a las... Así a la cena navideña Así que nuestra misión del día de hoy es... Bueno, no sin antes decir la misión Este... También quiero avisarle que se van a volver a agregar los caballos en la próxima temporada Ahí tenemos a su nuevo amigo Burro Mars Así que quiero volver a enviar un saludo a... Uriel Chávez que me pidió este especial y es el número uno seguidor de esta serie Y a Julio César porque el día primero no vea su video Lo quiero saludar por adelantado Así Bueno, este... ¿Qué más les iba a comentar? Pues iniciemos... No sé, antes voy a pescar un poquito porque... Así la costumbre el pescado es parte de Dios Algo así se diría Así que... Otra vez en un segundo los veo porque se me está acabando el tiempo La verdad es que ahora la... La pesca es más fácil Si bien ahí se ven los pescados Bueno, no se ven del todo porque... Ahí ven como flotando Bueno, no flotando porque... Ellos no tienen gravedad Este... Sino como que van saltando Dejando partículas de agua Como así, como si llueve y le cae el agua ¡Rebota! Bueno, no del todo O sea, si no salpica A ver si agarramos uno por lo menos Hace rato me gané un salmón crudo y me lo comí Fue accidente, no me lo creí comer Pero ahorita quiero un plato así de los de... Cuando se hace el estofado Vamos 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 Chidín, vamos Dame fortuna, dame fortuna Lola, dame fortuna Es que también estamos en un espacio cerrado Estoy así en la piscina ¡Ahí va uno! ¿Qué, qué, qué? Fue un pescado crudo Bueno, así que nuestra emisión de hoy Como vuelvo a repetir O no sé si es que ya no me acuerdo lo que dije Va a ser ir en busca de niños Vamos a ser como tipo reyes magos Voy a volverlo a hacer de noche Porque la historia empieza desde noche Bueno, también les quiero decir Que los reyes magos No llegaron cuando el niño nació Sino llegaron un poco más tarde Entonces ellos vienen desde muy lejos Hoy viene Santa Claus Santa Claus Llevamos cuatro minutotes ¡Cuatro minutotes! Así que... No sé por qué dice el creativo Vamos a ponerlo de día de noche Así que... Hoy no vamos a agarrar ni un caballo Sino vamos a agarrar a nuestro queridísimo Burro Mars No es por ofender al cantante Pero... Es lo único que se me ocurrió La verdad Lo único Bueno, bueno, bueno Así que... Preparando música Y... Que inicie Esta es una típica Así que vámonos burro Mars Con mi burrito tabanero Voy camino de Belén Con mi burrito tabanero Voy camino de Belén Que me ven, que me ven Que me ven, que me ven Voy camino de Belén Que me ven, que me ven Que me ven, que me ven Voy camino de Belén El luterito mañanero Ilumina mi sendero El luterito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, que me ven, que me ven Si me ven, que me ven Si me ven, que me ven Voy camino de Belén Si me ven, que me ven Voy cantando Mi burrito va flotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, que me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Apúrale mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Apúrale mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Vamos muy lento la hora Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Y aquí tengo un mega problema A los burros son hidrofóbicos No les gusta el agua Igual que los caballos Así que Que si va a estar complicado Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Recuerden que hay que llevarlo con una rienda Porque a ellos les va a valer un carajo Con mi burrito va flotando Con mi cotico voy cantando Mi burrito va flotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén En verdad ellos son hidrofóbicos Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, tuqui, tuqui Vamos Vamos Llegamos Apúrate mi burrito Que ya vamos a llevar Tuqui, tuqui, tuqui Vámonos Y despidas Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Mi burrito tabanero Voy camino de Belén Mi burrito tabanero Voy camino de Belén La verdad es que va muy lento Voy camino de Belén Ven, que me ven Ven, que me ven Voy camino de Belén Ahí me viene un creeper Ahí me viene un creeper Uy, uy, uy ¿Por qué no vas más rápido? Burrón, te necesito Burrito, burrito, burrito Necesito, te necesito Porque me explota un creeper Así que otra vez la canción Con mi burrito tabanero Voy camino de Belén Con mi burrito tabanero Lo que canso y los cueroces Y los canto Yo a veces me desafino Sí, perdón Así Con mi burrito tabanero Voy camino de Belén Que me ven, que me ven Voy camino de Belén Duki, 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 duki Duki, duki, du Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Duki, 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 duki Duki, duki, du Apúrate mi burrito Que vamos a ver a Jesús Pues sí Pues la verdad ya llegamos A nuestro destino Aquí es Belén En un desierto Aquí están Aquí se encuentra el portal Nuestra misión ha acabado Y llevamos 9 minutos Justamente lo que queríamos 9 minutos Y pues aquí te dejo, burro No me decepciones Y pues al parecer Aquí está Jesús Ah no Este es José María Y falta el niño ¿Dónde estás? El niño Ah Todavía no nace Bien, es cierto No, no veo al niño No sé por qué ¿Dónde está? Ah, aquí está el niño Ya nació Hola, ¿cómo te llamas? Jesús Me llamo Jesús Se hubiera quedado mejor Si le hubiera puesto A etiquetas de nombre Pero A veces es muy difícil Porque para poderle Poner eso Te tienes que agachar De hecho Perdón por ese sonido Así que Así que Espero que tengan Una feliz navidad Sígueme por Sígueme por mi Instagram No olvides suscribirte Y Arrivederci ¡Suscríbete al canal!